que aria esta maldita mente hablando por teléfono con su maldito cruz hoy va a venir mi gran tu me quieres no yo a ti te amo no pero 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 en realidad soy yo perdonar es que estoy muy nervioso y es que aria esta hablando con su maldito cruz por teléfono justamente en mi maldito cuarto hablando con el chico ese me cago la lacha y bueno es que es que me gustan mucho a los chicos como tu me cago no y es que como sabéis en el video de ayer intentamos descubrir quien es el cruz de aria pero es que esto fue lo que paso su nombre es 3 2 1 espera para que lo queréis saber bueno aria pues porque queremos saber su nombre quien es tu crush eres mi hija yo tengo que saber absolutamente todo no lo que es que tengo crush en todo caso bueno se lo enseñamos bueno es que te hemos robado el maldito diario secreto aria pues ésta maldita sea no 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 aria ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que Ari está maldita mente hablando por teléfono con su maldito cruz ¡Toma! ¡Franela, qué haces, tío! A mí, déjame en paz, yo ya no sé lo que hago ¡Hala, está todo guapo eso! En realidad, está muy chulo ¡Franela tiene cuatro ojos! ¿Creéis graciosos o qué? Pues sí, porque mira esta, pues esta, ¡toma! ¡La ha reventado! ¡Pobre Franela! Vale, Ari está justamente ahí, así que deberíamos de interrumpirla, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Vale, pues entonces Franela, entra por aquí y nosotros haremos la misión de los paracaidistas ¡Saltamos encima! ¡A por Ari, porque ayer maldita mente me reventó! Es que me dais tan mono y tan guapo ¡Vamos, que tan mono y tan guapo! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Qué locura, bro! ¿Franela, preparado? ¿Quién ha preparado? Yo estoy listo, pues vamos a por ella ¡A por Ari! ¡A por Ari! ¿Con qué le estás hablando? ¡Ah, con un amigo, con un amigo! ¿Con un amigo? Y tu amigo tiene un mono, ¿no? ¿Qué? ¿No ha dicho mono? ¡Tú le has dicho que eres bastante mono! ¡Eso a un amigo nos te le dicen! Porque trepa mucho ¿Cómo que trepa mucho? Yo también trepo Que no, que le gusta mucho el parkour Ariancita, te estoy vigilando, sí, güey Aria, a ver, que no somos tontos, tío Que no tenemos cinco malditos años Sabemos que tienes un maldito cruz ¡Dinos quién es! ¡Que no! ¡Gilleme, la de la ducha! ¡Ven, la de la ducha! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ya está, Ari! ¡Y como de más de chula, tú, maravilla! ¡Ari! ¡Ven, la de la ducha! ¡Ari, la de la ducha! ¡Ari, la de la ducha! ¿Nos lo vas a decir o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿Segura? ¡Habla o te mojo! A ver, a ver, Ari, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, os voy a decir quién es, ¿vale? Es un amigo mío, ¿vale? Que en verdad, él no es... ¡Ari! ¡Le damos a veces! ¡Ari! ¡Ari! ¡Eres tonto! ¡Le ativo al suelo! ¡Te lo prometo que te ativo al suelo a la puerta! ¡Revienta la puerta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero, vi, eh! ¡Más fuerte! ¡Pero tío, me ha abierto la puerta! ¡Ayúdame, tío! ¡Tonto! ¡Abre la puerta y lo vuelves a cerrar! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Sí! Vale, a ver, él se llama... Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... A ver, sus padres sí que no les conozco. No, estamos hablando de sus padres, estamos hablando del chico. Y además... ¡Me cago en la leche, tío! ¿Pero qué haces tú? ¿Yo aquí de arriba? ¿Cómo puedo poner la puerta? ¿Cómo? ¿Qué meto el dedo aquí para que no se cierre? ¿Me quedo sin dedo o qué? ¡Ya lo alcancemos, Guille! Pues ya lo que sé, yo ya estoy cansado. Ya no quiero romper más puertas. Fijalos, mi cago en la maldita. No se puede entrar. Es que creo que antes Ari no la había cerrado del todo. Venga, y así la había cerrado. Lo único es que estoy súper fuerte. ¿Pero qué fuerte vas a estar tú, hombre? Sí. Pues, ¿sabes qué? A toda fuerza, Franela. Venga, Franela, tonto. ¿Qué eres tonto? Venga, tira. Que ya no quita que queremos en nuestro equipo. No te doy, hombre. Tío, teníamos un tonto muy tonto en el equipo. Normal que Ari no nos tenga respeto. Es que mirando a Franela, ¿quién le va a tener respeto? No, 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 no. Me estás bajando. ¿Cuántas se lo lleve? Eh, ¿cuántas será tú? Bueno, Unai, pues, te cuento. Eh, es que... Es que Ari está hablando con su maldita cruz ahí en la habitación por teléfono. ¿Ahí dentro? Sí, es que no sé cómo ha conseguido su maldito WhatsApp. ¿Que está ahí dentro? Sí. ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Es que... ¡Ah! Es que ya no se puede, no se puede. ¿Y ya antes que ha sido maldita mente roto? Bueno, ha sido un fallo técnico. ¿No sabe quién es su crush, ese rarito tonto? Pues no, no tenemos ni idea de quién es una... Es que no lo sabemos, tío. Por eso tú eres el que tiene que descubrirlo todo, tío. Y encima me está comentando corazón, él también aquí, me está comentando en todos mis reels. Voy a picar a ver qué pasa. Pero más o menos cuando os oí es suscribir a cada que es total, pero totalmente gratis ya sabéis. Vamos a por esas cinco malditas millones de suscriptores. Es totalmente gratis, suscribirse, pulsar este botón. Y así os estaréis entrando absolutamente todos los salseos que hay justamente en la máximo house. ¿Quién es ahora? ¡A mí! Ven que soy una diaria diaria diaria. No, no puede ser. Seguro que si no lo vas a conquistar, tonto. Silencio mía. ¿Ari? ¿Hola? ¡Ari! ¿Quién eres? ¿Puedo pasar a hablar un momento contigo? ¡No! Por favor, te tengo una sorpresa muy, muy grande para ti. Vale, muy bien. Le ha leído, pero no quiero. ¡Ari, venga, un tiro a la puerta de afuera! Pues tiro a la puerta, pero no ves que es un flojo. ¡Venga, tira a la puta! ¡Ahí está, tío, tío! ¡Qué haces, tío! ¡Qué brinca, no te has cambiado por otro! ¡Ari, tío! ¡Ari, tío! ¡Es que la odio! ¡Me da todo igual, tío! Porque estoy súper contenta, porque mi Crash, ya sabéis, el que de todo a todo a la máximo está hablando porque algún pajarito se ha chivado, ese es el que va a venir hoy a casa. Yo, de verdad, que tengo un montón de ganas, estoy muy contenta por eso, aunque nadie se puede enterar, ese es el problema. Vale, justamente ahí vamos a decirle todo porque es una chica y ella seguro que nos ayuda. Hola, soy una plata y me gusta mucho hablar con la ticera. ¡DUENDE! 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 ¡Pero, pero, pero! ¡Ey, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Me maldita me está reventado! ¡Eso es el maldito karma por pegarle al duende! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, para, Guille! Vale, bueno, no pasa absolutamente nada, tenemos cosas más importantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Que maldita mierda! Y sobre todo, ¿qué haces tan se enteré? ¡Eh, Ariancita, tenemos un problema! ¡Eh, tú qué haces aquí, vete! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí que no? ¡Ari, escúchame, tengo que hablar contigo muy seriamente! ¡Muy, muy, 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 muy seriamente! ¡Arte y Guille me han echado de su equipo! ¡Literalmente! ¡Estaba todo el rato yendo con ellos y me han echado a la calle! ¿Qué dices? Así que, Ari, por favor, lo voy a abrir de rodillas. Por favor, Ari, por favor, déjame meterme conmigo. ¡DUENDE! ¡ENCUENTALO! ¡HEMOS PILLADO ARI, HABLANDO POR TELÉFONO CON SU MALDITO CRASH! ¡CON SU CRASH! ¡Vale, vale, vale, vale! Lo primero que tenemos que hacer es calmarnos todos, calmarnos, respirar. ¡Tenemos que solucionar esto! ¡Pero antes! Es que no sé si confiar en ti. Mira, Ari, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira, tú, Alberto, vete, 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 vete. Venga, tira, 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 tira. A ver a la puerta, venga, 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 fuera, Alberto, hombre. A tomar por saco. Vale, Ari, escúchame, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ari, voy a formar parte de tu equipo. Eh, bueno, vale, así que yo te voy a explicar. Ya que eres parte de mi equipo, pues supongo que deberé confiar en ti y te voy a explicar lo que va a pasar hoy, ahora mismo, porque vas a alucinar. Shhh, Natalia. Dime, dime, Arta. Callanos, que somos espías. Y ya lo sé, que lleve, maldita sea, cállate ya. Que somos espías por una razón. ¿Cuál es esa razón? ¡Y es que tenemos nuevo libro! ¡Y es que tenemos un nuevo libro, pero un de arte y más super agente secreta! ¡Sí! Este es el primer libro de esta nueva saga. ¡Wow! Es un libro literalmente que está ultra mega super brutal. Mucho texto, muchísimas ilustraciones y es impresionante. ¿Y de qué trata, de qué trata? Mi última salvación es abrir. ¡Abrí! ¡Abrí! ¿Qué pasa? ¡Abrí! ¿Qué estabas haciendo? Estabas haciendo yoga. Te deben decir una cosa de Ari. Ya comentamos con los problemas, así que no paráis de meterme a mí en todos los problemas. ¿De verdad? ¿Qué pasa? No, yo te vengo por si me puedes ayudar. ¿A qué te voy a ayudar? Te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. Vale, no se lo diga a nadie. Es que estoy enamorado de Ari. ¿Qué? ¡Alerta! Una nueva misión máxima. Los humanos han empezado a comportarse como perros y los perros como humanos. Ahora la gente ladra. Duerme en casetas y come pienso. Y pasea incluso a cuatro patas. Es que mira, Max me lleva con una correa y yo estoy a cuatro patas. Unos perros ladrados han infectado a todo el mundo con unas chuches. Y Arte y Max tendrán que convertirse en super agentes secretos para salvar el mundo. ¿Quién está detrás del misterio? ¿Por qué perros malvados salieron algo así? ¿Y cómo van a resolver Arte y Max todo este lío monumental? Empieza la cuenta atrás para resolver el misterio con Arte y Max. ¡Necesitamos tu ayuda! Así que lo traeis todo en la primera línea de la descripción, chicos, para hacer la pre-venta en Amazon. Literalmente solamente tenéis que entrar y justamente comprarla en pre-venta porque si no, chicos, se agotan. Decidse a vuestros fans porque esto es un librazo. Compradla en pre-venta urgentemente porque este libro se va a agotar. Sale oficialmente en absolutamente todas las librerías justamente el día 15 de febrero. Pero tenerlo ya porque si no ya os digo yo que es que no lo vais a tener. ¡Y mirad qué bonito que es Max! ¿Qué estás qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que estoy enamorándome! Bueno, ¿sabéis qué? Aria está un poquito hinchichadita con un nin... ¡Ya, ya no sé el cruz ese tonto que... ¡Ah, bringado el Ester! ¿Puedes decirle algo a Aria y ayudarme? ¡Ay, madre mía! Si solo me quieren para eso. ¿Sí? Ah, mira, a mí no me metas en mis mensajaras. Voy porque yo quiero, no por ti, ¿vale? ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. ¡Bien! Bueno, a ver, te lo voy a decir, pero que sepas que eres la única persona que voy a confiar. O sea, que como me falles, te lo juro que vas a acabar asesinado. Y vas a acabar en la cárcel sin cabeza, sin ojos y sin dientes. Vale, Aria, vale, yo lo cumplo. Voy a cumplir todos tus órdenes, te lo prometo. Ya sabes que yo tengo un crush, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues entonces hoy va a venir mi crush a casa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, ahora voy a picar a la puerta que creo que está Aria aquí dentro. Pero claro, no sé si me va a abrir la puerta ya que después de... Según ella lo que le he hecho, pues no sé. ¡Ari, abre la puerta! ¡Ari! Es Abril, es Abril. Ahora no me va a responder tío, voy a estar aquí media hora para que no me responda. Vale, abre la puerta y pregúntale si hay alguien más aparte de él. Vale, vale, vale. ¿Hay alguien ahí? Hola Abril, ¿estás sola? Vale. ¿Qué quieres? Eh, ¿qué está pasando? Eh, nada Abril, nada, nada, nada. ¡Hola! ¡Ari! ¿Cómo está? Mira, 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 pasa, pasa, pasa. Tiene un montón de chisme. Delicracias, ¿sabes? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chisme! ¡Qué chisme! Ari le contó su plan a Abril, pero antes de contárselo echó a Franera de su equipo solamente para estar con su mejor amiga. Y así que el plan funcione muchísimo mejor. ¡Vamos, chile, chile, de verdad! Que Franera no se entera de nada. Además, nos tiene que dejar solas porque son cosas de chicas. Vale, pues que el chico va a venir a casa hoy. ¡Ay! 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 Sí va a venir, pero no se puede enterar nadie. Y como se entere harta, la verdad que me va a crujir y me va a dejar sin dientes. ¡Shhh! Vale, vamos a espiar. Sube. 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 Tranquilo, tú, tranquilo. O sea, básicamente me estás diciendo, Abril, por favor, impide que nadie te vea, ¿no? Con él. Sí y no. Ay, de verdad, si es que siempre me vas a meter en tus líos, pero bueno. ¡Estarí, Abril Guille! Sube más, sube más. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que estoy escuchando. Y es que, en verdad, hoy va a ser el primer día que nos vamos a conocer en persona. Porque hoy, o sea, yo le conozco, pero solo de llamada. Que hoy hemos hecho justo nuestra primera llamada para quedarse. Para todo. Y hoy te va a dar un beso. Estoy siempre segura. ¡Oh! ¿Qué está diciendo? No me lo creo. Le vas a súper encantar. Además, vais a vivir juntos. Bueno, Abril. Corazón rompo. Corazón rompo. ¿Qué me está llamando? Abril, ¿qué me está llamando? Cruz Barcelona. Me está llamando. Me está llamando. Ay, Dios mío, para Abril. ¿Pongo el, pongo, pongo el altavoz o no? Tu, 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 tu. ¿Qué le llamas a su maldito Cruz? ¿Qué le llamas? Voy a empezar a enfadar mucho. Eh, voy a subir. No, no, no. Calmate, calmate. Que así no puedo ver con el Cruz. No puedo ver con el Cruz. No puedo ver con el Cruz. Tranquilo. Lo voy a coger, lo voy a coger. Bueno, no ponga el altavoz. Ahora vuelvo. Hola. Esta chica, tío. Creo que lo mejor de todo va a ser que Ari hable y cuando menos se lo espere, ¡clac! Le robamos el móvil y nos lo llevamos. Así podemos hablar con el Cruz y decirle que lo odiamos. ¡Me gusta esta idea! ¿Qué está viniendo? Vale, eh, 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 aquí te espero, ¿vale? En la máxima, ya sabes. Eh, bueno, te mando a la ubicación, ¿vale? Vale, aquí te espero. Vale. ¡Adiós! Dios mío, ¿qué está viniendo, chicos? ¡Abril! 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 ¡Vestido! ¡Eh, eh, eh! ¡Peinado! ¡Vale! ¡Peine todo! ¡Aaah! ¡Tío, vale, vale! ¡Vamos, va! Yo tengo todo. ¡Ari, si está yendo a mi habitación! Perfecto, perfecto. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Nos vamos a hacer pasar por Ari! Escúchame. No, 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 no. A ver. ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tres, segundo! ¡Guau! ¡No! ¡Esto! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Si, tío! ¡Vorte, lo va! ¡Vorte, lo va! ¡Tú, espérate! El vestido es lo último a abrir. ¡Sí! Pues, ahora tengo que pincar. ¡Vamos a pintarte! ¡Sí! ¡Ya se han ido a maquillarse! ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Vale, vale... de esto que como se rompa, no es baratito guardaba algunas cosas por si pasas, ¿no? yo ya llevo la cinta, no hace falta que me pongas que si, que si, que esta es más guapa que si, que no, que no, que no que no, que no, que no que no me pongas de esto que tienes que quedar guapa que tienes que quedar glamurosamente glamuroso que no me pongas de esto que tienes que quedar guapa que haces guillemé, muy vigilando que no nos pillen hola eso estaba pegado se han robado el masculino vestido de Natalia que está justamente por aquí uy, Ari, ¿qué es eso? Ari ah, nada, el armario se ha abierto se ha caído una cosa, no por si nada escúchame, el vestido está en el suelo que se ha caído, que se ha caído, ahora lo cojo mira, este va a ser tu bolso vale, ya se ha caído eso no es un bolso da igual, no tienes, pues ya está, es de res sí, sí tengo mira, 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 un montón de notificaciones de Instagram, chicos de Instagram ese es su verdito crash ¡Suscríbete! 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 Abril... Ya estoy perfecto con... No, no, te tienes que poner... Te tienes que... ¡Oh! ¿Y si le regalas eso? Un poco cutre, ¿no? Eh... Poner love. A ver... ¡Vale, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Misión! ¡Misión conseguida! ¡Misión conseguida! ¡Sí! ¡Vente! ¡Vente conmigo! ¡Vale! ¡Ahora necesitamos... ¡Cierra, cierra, cierra la puerta! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Somos los bandidos más exitosos! Y lo bueno de todo, chicos, es que yo sí sé el código de Ali! ¡Sí! Muy bien, porque yo no... ¡Hola! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya tenemos justamente el teléfono de Ali aquí desbloqueado! Así que vamos a irnos directamente al WhatsApp y vamos a hablar con ese chaval! ¡Mi crush precioso corazón, corazón, corazón! ¡Estamos la maldita leche! Y además tiene una foto de perfil totalmente negro, ¿cómo? ¡Tiene una maldita foto en blanco y negro! ¡A lo mejor es para que no lo descubramos, Guille! ¡O a lo mejor este es un tío súper raro! ¡Vale, vamos a escribirle! ¡No se está escribiéndole a nosotros! ¡Hola, Ari, nena! ¿Cómo estás, bebé? ¡Tú lo que nega! Vamos a responderle en plan... ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? La maldita chica es mi vida, ¿sabes? ¡Y ya está! ¡Me he apuntado el jeep para ti, nena! ¡Y un montonazo de emojis de fuego! ¡Nooo! ¡Te cago en la leche! ¡Qué, ahora me quiere copiar! Para que lleve... Se nos está yendo de la maldita situación esto. Vale, vamos a decirle directamente. ¿Quieres venir a casa de arte hoy y nos conocemos? Así lo cogemos y hacemos... ¡PUM! ¡Y lo reventamos! Vale, pues como venga aquí te juro que le voy a pegar un colejón que no me voy a... Vale, vale, ya está, calma. Sí, nena. Si a tu padre no se interpondrá entre nosotros, bebé... Mmm... Eh... Diablo, 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 diablo. ¿What? ¿Diablo de qué? ¿Por qué muere un maldito diablo? No tengo ni idea. Vamos a decirle algo como... ¡Claro que no! ¡Arte está bajo control! ¡Nie que sé! Tú me quieres, ¿no? Yo a ti te amo. ¿Cómo que si me quieres? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Se está yendo la cabeza! Vamos a ponernos. ¿Tienes ganas de conocerme? No me está volando un pelo. Estoy bastante, bastante nervioso por esto, de verdad. Es que es un poco raro toda esta situación, tío. No puedo. Tengo cosas que hacer, nena. ¿Y mi madre no me va a dejar, nena? Bueno, bien, ¿no? ¡Entonces si no viene! ¡Que le den por saco al Crash! No, 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 no. O sea... Al... Pero sí que tiene ganas de conocernos. O sea... ¿Qué van a quedar otro día? ¿Van a quedar otro día que nos traemos tú y yo? ¿Qué hago en la maldita leche? Eso no es bueno que no venga hoy. No, no es bueno porque van a quedar otro día en un parque o lo que sea. Vale, Maximum Squad. El día que Ari y el Cruz se conozcan por primera vez en persona, obviamente vamos a estar espiándolos. Así que... Dejaros un pedazo de like. Suscribiros al canal. Como yo siempre digo, yo soy Marta y vive al máximo. AsiGol. 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 Gracias por ver el video.